Se ha reincorporado a esta entrevista, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por venir. Hay una sensación de que el gobierno estaba más que ocultando información, disfrazándola para hacer parecer que las operaciones que realiza son impecables, como lo ha dicho el congresista Alfredo Tarola, cuando hay una niña muerta de 8 años. Es una declaración que indigna. Bueno, en primer lugar, lamentar la muerte de esta niña. Es una pena realmente que en este tipo de enfrentamiento con subversivos terminen niños muertos. En segundo lugar, creo que esto tiene que investigarse. No se puede seguir especulando sobre hechos en donde ninguno de los cuatro hemos estado en la escena del... El asesinato de la niña, ¿no? ...con que ha sucedido esto. ¿Para usted es una operación impecable congresista? Bueno, yo no he dicho que es impecable. Yo creo que, digamos, el hecho de que una niña resulte muerta ya es una cosa tremendamente lamentable. ¿Está mal que los ministros hayan dicho eso? Pero lo que no podemos... No, le pregunte. ¿Está mal que los ministros hayan dicho eso? O sea, los ministros han dicho que era una operación impecable. O sea, yo no escuché esa versión. ¿Por qué, Pablo? Es su colega de bancada. Efectivamente, Freddy se refirió a esto, digamos. Pero hay que entender esto en dos circunstancias, ¿no? Cuando las fuerzas armadas y policiales, estas fuerzas combinadas, intervienen en la zona y efectivamente se produce una balacera y logran rescatar a estas dos mujeres y a estos niños, hasta ese momento, hasta donde se nos ha informado, no se sabía de esta niña que había fallecido. Esta niña fallecida recién se da cuenta al día siguiente. Entonces, hasta ahí, digamos, la situación era impecable, aparentemente. Pero luego que aparece la niña y luego que se da cuenta de eso, que además cuando se entrega a la niña aparentemente no se la encuentra en el lugar donde sucedieron los hechos, sino en un lugar distante. ¿Quién la llevó? ¿Cómo la llevó? Será materia de investigación. Ahora, que efectivamente en el levantamiento del cadáver hay laceraciones, hay heridas, en fin, o sea, tampoco especulemos, porque lo contrario podría decir, ah, entonces las fuerzas armadas llegaron, mataron a la niña, una niña muerta, la tiraron, la arrastraron. Entonces, si comenzamos a especular ya sobre eso, me parece que estamos adelantándonos y además afectando lo que hoy tendría que unirnos a todos los peruanos, o sea, dar respaldo a nuestras fuerzas armadas y policiales para que luchen contra... Pero antes del respaldo tendríamos que pedir la verdad. Por supuesto, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie puede pretender ocultar un hecho. Si hubo una intervención, si hubo una muerte, si hubo un ocultamiento, pues que se esclarezca, para bien de todos. Hay que dar la alternativa del congresista Javier Velázquez. Yo en ningún momento, y no lo haré hasta que no tenga una versión completa, pondré tela de juicio sobre la integridad de las fuerzas armadas, ¿sá? Pero aquí hay hechos que tienen que aclararse. Y más bien, el gobierno y sus voceros se apresuran a presentar como exitosa una operación que deja dudas, deja dudas. Y en ese sentido, yo sí creo que el haber dicho que a los niños se les ha dado identidad cuando la tienen, el haber dicho que han intervenido tres campamentos, supuestamente es una operación de inteligencia de varios días atrás, van a los campamentos y no encuentran a nadie. Y solamente encuentran a una señora con sus tres hijos, que no son terroristas, que no son terroristas, y la presentan como el gran operativo. A mí me parece de verdad poco serio. Ahora, ¿acaso el relato de los hechos, no solamente de la señora, sino también de algunos otros testigos, no amerita una investigación de cómo están operando nuestros uniformados, si es que realmente es así? Es decir, ¿pueden entrar a una casa, amarrar a una señora, encapucharle y decirle que tú eres terrorista? Me parece que la información que han dado ellos es que han contado con autorización de la fiscal, de la segunda fiscalía. Pero yo creo que lo más importante, para evitar las especulaciones, porque estas malas informaciones que da el gobierno, estas marchas y contramarchas, lo único que hacen es sembrar dudas. Entonces, la necroxia, la necroxia que se ha realizado el día de ayer, y Cajamarca, es muy importante, porque determinará, determinará las características de la muerte de la menor, que es lo que queremos conocer. La bala ha ingresado por la espalda, ¿verdad? Ha salido por el pecho, según el resultado de la necroxia. Pero, congresista, por ejemplo, lo que sí nos queda, y es que eso que tiene un punto, digamos, interesante, que es que, ¿por qué la prisa? ¿Por qué la prisa? Montaron un avión, montaron a los niños, llamaron a la señora Jara, a la primera dama. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué, sobre todo, tratándose de niños? ¿Por qué no mantener esas cosas en reserva? Porque eso es lo que da la sensación de que hay alguien que tiene un olfato político y dice, ah, no, aquí le tenemos que sacar algo de provecho, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿no? En primer lugar, yo creo que tenemos que alegrarnos cada vez de que haya una intervención y se pueda rescatar a niños, ¿no? De ahí, luego, a adelantarnos, especular, en fin. Pero esto nos está dejando una lección. Y la lección es, tenemos que actuar con suma prudencia. Con suma prudencia en esto para evitar, digamos, que, digamos, mientras no esté esclarecido y mientras no aparezcan circunstancias que de todo en todo no se conocían. Pero es que es la falta de prudencia en el gobierno la que parece que ha ocasionado todo esto. Sí, pero no se puede desmerecer el hecho de que el esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas y Policiales y el gobierno de hacer este tipo de intervenciones que la población las está reclamando en zonas que han sido abandonadas y donde no ha habido intervención y donde el narcoterrorismo ha ido ganando espacio. Entonces, es importante también destacar este trabajo. Entonces, como el pueblo reclama, yo le doy resultados. Pero en estas circunstancias ha sucedido algo que efectivamente, según se nos ha informado y según, digamos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, digamos, no se conocía de esta víctima, claro, esto cambia las circunstancias, esto cambia los hechos. Entonces, hay que ser prudentes frente a eso. Quiero decir algo más adicionalmente. Cuando se captura a Artemio en este gobierno fue producto de una paciente y eficiente labor de inteligencia de nuestras fuerzas policiales con un plan que se inicia en 2007 y nosotros nunca, nosotros desmontamos a todos los lugartenientes de Artemio. Y Artemio, cuando se le iba a capturar a sus lugartenientes y todo su ejército, sus coroneles, ya habían sido detenidos unos y otros habían sido abatidos. Y nosotros, en el gobierno, nunca presentamos la operación por capítulos. Porque si el gobierno tiene que saber que no es lo mismo enfrentar al terror en el Guayada que en el BRAE, en el BRAE tiene un componente adicional, el narcotráfico, y ahí hay que actuar con mucha prudencia. Lo que cuestionamos es esta indebida utilización mediática y como un show de resultados que lo único que muestran son que se ha ido a capturar aire. Perfecto. Bueno, tiempo. Pregunta para respuesta breve. Encuesta de Datum dice, y pregunta, ¿quién gobierna el país? 36% Nadine Heredia, 35% Ollanta Humala. ¿Qué opinión tiene el congresista? Son las percepciones equivocadas. Nosotros hemos elegido a un solo presidente. La gente se equivoca aquí. Son percepciones. O sea, las percepciones las puedes medir de muchas formas. Y claro, y en la medida que sigamos especulando con esto, tenemos un solo presidente. ¿Qué piensas con eso? Es que se mata de la risa. Es evidente que hay un co-gobierno. Es evidente que hay... 26%. Es evidente que hay ministros que despachan directamente con la primera dama y eso... Cuando la primera dama dice que la ministra Sarras es mi ministra y luego de los duros cuestionamientos por la imprudencia de querer modificar la ley de la carrera pública magistral y la sostienen, cuando sostienen a la directora general del gobierno interior que se ha demostrado que tiene gobernadores que están vinculados a la ola violentista en Cajamarca y no pasa nada, es evidente que hay un co-gobierno. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Lo que queda ahora es buscar responsables, ¿no? Porque lo que sucede es que al final el Congreso lo debate, los medios lo exponen, pero todo queda ahí. No, que se investigue. Todo queda ahí y hay una niña muerta y eso pues debería tener un responsable. Ojalá que se llegue a esa respuesta. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Muy amables.